Es que el presidente Page es como tú, es que José Manuel, Joséle, José Manuel me asuna rarísimo, es como tú, Blanca es como tú, el presidente Barreda. Nosotros somos gente que conocemos la ciudad, somos gente que conocemos Castilla-La Mancha, somos gente que pateamos nuestras calles, somos mujeres, hombres, jóvenes, mayores, empresarios, deportistas, desempleados, somos gente como tú, somos gente para trabajar. Y termino. Mira, todos sabéis aquí en Ciudad Real que yo vengo de una familia muy humilde, que he perdido a mi padre y a mi madre, pero los tengo aquí porque yo tengo dos principios básicos en mi vida, que me los inculcaron ellos, y aprovecho para saludar a mis hermanas y a mi tío que están ahí, que me llena de orgullo verlos. Dos principios muy importantes, que son principios socialistas. ¿Y cuáles son? La honestidad, el trabajo y la humildad.